Muchas de ustedes no tienen una experiencia con yoga en la rama. Yoga es la práctica, bueno yoga como lo conocemos en el occidente es la práctica física de las prácticas espirituales de la india. Y la idea de yoga, literalmente la palabra significa y la idea es que a través de la respiración y a través del movimiento logras unir tu mente con el universo. Unir tu mente con la respiración y unir tu ser con el momento presente. Los ejercicios realmente, o sea uno puede ir al gimnasio y hacer ejercicio todo el día. La diferencia con yoga es que unes los movimientos con la respiración y lo ideal es que estás consciente de la respiración durante toda la clase. Si te encuentras hiperventilando o respirando muy fuertemente, muy rápidamente, trata de alargar y calmar la respiración. ¿Pregunta? ¿Respiración nariz boca o nariz nariz? Muy buena pregunta. Generalmente en yoga usamos la nariz solamente para toda la respiración. La variación es que puede ser nariz boca, pero ya ha sido una de la variación. Pero la realidad es que es dentro de la parte de los movimientos con esas respiraciones. Cuando empiezas y impreguntas, pierdes hasta la nación del espacio y del equilibrio. Mientras más resistes, tú no puedes estar en una cosa de equipo porque está el cuerpo agitando. Entonces, no está entrando en un centro, en una karma o concentrándose en algo directamente. Entonces, es muy bueno para también poder tener una alineación clara y un punto en el que si es como la vida, o sea, si está muy difícil, voy a enfrentar las cosas, pero entonces toca hacerlo calmado, con la sangre agitada, porque uno puede decir cosas que después se va a resumir. Entonces, siempre todo como con calma, con su pieza, escuchando su cuerpo y respetando su cuerpo. Sé que algunas veces podemos hacer muchas cosas, como una sentadilla profunda, pero a veces es una sentadilla profunda, es la madre para la espalda, o te está sobrecargando el cuerpo. Entonces, también te ayuda a entender y a escuchar tu cuerpo, que tú estás pidiendo, que necesita, y si hay un movimiento que no me está haciendo bien, me está durmiendo, me siento estirando, pues lo más me va a decir. Siempre se puede descansar en la postura del niño, que es así, no así. Y ahí me recuperas. Respirar por la nariz aumenta la cantidad de nitrous oxide, que ayuda a dilatar las bases sanguíneas, o sea, ayuda a la circulación. También te ayuda a controlar y hacer más lento la respiración. Cuando respires por la nariz, cuando respires por la nariz, cuando respires por la nariz, cuando respires por la nariz. Vamos a empezar con un ejercicio de respiración. ¿Cómo están de caderas? Fácil, todos tienen caderas bastante abiertas. Trata de sentarse con un pie adelante del otro. ¿Cómo así? Así, en un momento, este aquí. Sí. O sea, hay muchas variaciones. Esto es muy cómodo que abre las caderas. Te puedes sacar las nalgas un poco. La idea es un poco antiversión del pelvis, o sea, arqueando la espalda baja ligeramente para poder llevar las costillas atrás, las clavítulas anchas hacia atrás, los hombros atrás y abajo, los lados del cuello hacia atrás, el mentón un trin hacia abajo. Imagínate que alguien te está jalando desde la corona de la cabeza. Entonces, deja los ojos cerrarse. Los ojos cerrados, escucha tu respiración, siente tu respiración. Deja que la respiración empiece a alargar, a entrar y salir más lento, más calmo. En esos momentos de apertura de la clase, tenemos una oportunidad para sembrar una intención. Sembrar una meta o algo que nos gustaría cosechar a través de la clase. Lleva tu mano izquierda hacia tu corazón, tu mano derecha sobre tu mano izquierda. Solo siente los latidos de tu corazón. Has llegado aquí desde lejos y has corrido a todos los días. Esta clase es un regalo que estás dando a ti mismo. Acepta ese regalo. Siente gratitud, misma, por ese regalo. Suaviza tu corazón y siembra tu intención para esa clase. Quizás, quizás te gustaría invitar más a tu amor, invitar más calma, más paz. Quizás quieres dedicar la práctica a otra persona que no está aquí. Quizás simplemente quieres un espacio para ti mismo. Eventualmente siéntrense. No hay que la intención. Siéntrala en suave, fértil tierra de tu corazón. Lentamente, suelta las manos. Los ojos. Vamos a empezar con la caja de respiración, box breath. Son cuentas iguales en la inhalación, una retención en inhalación, exhalación y una retención en exhalación. La idea no es ahogarse. Yo voy a guiar una cuenta de 5. Si 5 es demasiado, me ignoras y cuentas tu propio cuenta. 4 es lo que necesitas. La parte compleja es la retención en exhalación, la retención en vacío, porque aumenta niveles de dióxido de carbono y te da las ganas de respirar. Pero ya pronto viene la inhalación y en este ejercicio no te vas a quedar sin oxígeno. O sea, no te vas a desmayar. Trata de mantener la calma. Voy a guiarlo con los ojos cerrados. Es muy sencillo. Cierra los ojos. Relaja los hombros. Relaja los músculos de la cara, los ojos, la boca. Vamos a exhalar juntos. Cuando estás vacío, 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 vacío. Empezamos con la inhalación. Inhala. 2, 3, 4, 5. Aguanta. 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Mantén vacío. 2, 3, 4, 5. Inhala. Llena los pulmones. 3, 4, 5. Mantén. 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente vacío y mantén. 2, 3, 4, 5. Inhala. Rola la nariz. 2, 3, 4, 5. Mantén. 2, 3, 4, 5. Exhala. 2, 3, 4, 5. Mantén vacío. 2, 3, 4, 5. Inhala. 2, 3, 4, 5. Mantén. 2, 3, 4, 5. Exhala. 2, 3, 4, 5. Mantén. 2, 3, 4, 5. Exhala. 2, 3, 4, 5. Mantén. 2, 3, 4, 5. Exhala. 2, 3, 4, 5. Mantén. Mantén. 2, 3, 4, 5. Y respira normal. Mantén los ojos cerrados. Solo observa tu cuerpo. Observa el estado de tu mente. A nivel de energía. Una pausa para sentir el efecto de solo escuchar la respiración. Enfocar en la respiración. Tendremos. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 5. Tendremos un centro. 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 4, 5. 6, 6, 7, 8. Cualquier lado que quiera, relaja el cuello, relaja la salva, relaja el mundo, preso en el futuro, me siento como me quedan. Subtitulado por Jnanaez y el cielo y el sal contrae podía caer todo como si estuviera enojado también tomaba una postura libre inhalo agua una nación de venta no tengas que escoger a ir a la propia exhalo traigo su presencia en la respiración por favor traigo su presencia aquí en mi mano abro espando exhalo contrae subo brazos hacia el cielo y en la exhalación bajo mano izquierda hacia el lado y llevo brazos derecho ahora me voy a poner mucho cuidado de no poniarte la cabeza en el ojo sino empujar abarcar su dedo y ir hacia el bordo no deshidrase sin .. inhalo empuja muy sentada comiendo la respiración de la respiración Vamos a hacer el otro lado, y exhalo, quien quiere pueda, vamos a hacer el codo, quien no, brazos y gano, y gano, sube el seno, exhalo, voy a hacer el codo, gano, 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 y gano, intento de confiar, peso hacia atrás, porque le vas a poner mucho peso a nuestro trabajo, usando sube, gano, brazos al cien, y exhalo, voy a hacer el codo, gano, brazo izquierdo, hacia atrás, brazo derecho, hacia la rodilla, apoyo la mano en el suelo, y exhalo, y exhalo, y empujo mi tos, un poco más hacia atrás, entonces es muy suave, bien, recuerdo que cae, sabes que no puedo vivir un poco más, puedo empujar un poco más hacia acá, y en la exhalación voy a hacer el codo, apoyo, alas, y en la exhalación que empujo mi tos, un poco más hacia atrás, y en la exhalación que empujo mi tos, un poco más que empujo mi tos, y luego apoyó hacia adelante, ahora apuja mis manos y va abajo en todo, todos o completamente la idea es no abrujan mucho el cuerpo solo mantiene la posibilidad se queda muy relajado y estirado exhalo el beso al centro lento a lento y exhalo vamos a ir a cuatro apoyos lo pueden hacer adelante del mar muy bien aquí vamos a hacer todo con respiración ya se llevan cuenta que si respiran muy mal muy rápido se acaban hasta no viniendo o sea la respiración ya se ha acabado y ustedes no están ahí en la mitad entonces intenten alargar todo ahora la posición de la vaca roto hombros hacia atrás cadenas hacia atrás y exhalo contrario la pelvis también se ha encontrado dentro de todo mi cuerpo como si estuviera enojado un ratito muy enojado inhalo abro exhalo inhalo inhalo exhalo bien voy a hacer círculos pequeños con mi torso hacia un lado es como en cualquier lado primero es que importación de la piel jugaban también los glúteos caderas libre en todo el cuerpo de tensión estos son los momentos más deliciosos de la plática puedes respirar y sentir todo inhalo y en la exhalación pulir hacia arriba que gente me ruego no me hago ese lado inhalo miro al frente brazo derecho ubiquen cuál es su brazo derecho y en la exhalación reviso brazo derecho por dentro del izquierdo entonces bajo bajo mi codo mi hombra hasta el mar empujo caderas hacia el centro y el brazo que está apoyado en el mar lo deslizo hacia adelante te imaginas una L en tus manos voy a respirar despacio voy a relajar toda la tensión de la espalda deja que el cuerpo caiga nunca hay afán para la postura suelta relaja respira inhalo y exhalo y exhalo inhalo inhalo profundamente regreso a cuatro apoyos si duelen las rodillas se puede doblar el mat para tener un doble acolchonado o si quieres una almohada también me dices me pasas en la espalda mano izquierda inhalo abre hacia el lateral y en la exhalación ya sé lo deslizo por dentro del derecho y bajo directamente brazo derecho para ir hacia adelante en el boca eres un poco más hacia el centro relaja tu pecho relaja toda tu espalda la exhalación honestamente lo puedes imaginar como una jala primero se llega el estómago sube las costillas sube el pecho casi llegando a la garganta y en la exhalación se devuelve la garganta pecho y estómago inhalo y el universo la durad y el universo las costillas en el pecho y exhalo inhalo y regreso por mi corazón abro mi pecho y exhalo camino con mis manos hacia adelante voy a bajar todo mi torso si es necesario o mi cabeza miró de frente los codos que no se apoyen tanto en el mar sino que se ve un poco así te ayuda un poco más de púmar en el suelo y poder arquear inhalo y exhalo suelto más inhalo y regresar apiando lentamente en la exhalación posición de niño para quien está con dolor de espalda todo el combustible descansa atrás los pies hacia atrás brazos hacia adelante tomé este tiempo para ustedes respiren analicen cada movimiento es importante y recordé que esta postura es también si alguna postura me hace daño no me siento bien o estoy agitada puedo estar cerrando y desahogando debajo descansa voy a dar demasiado rápido enfocar y rápido cuando me lo matas un lado voy a empezar lentamente con su piel voy a poner los ojos de mi pie en el mar y voy a ir con el robo para abajo listo, vamos a mirar que los pies estén casi a dos puños de distancia entonces si necesitas revisar ponemos los puños, acomodad la distancia y regresas voy a flexionar una pierna raso prohibido rodillas de equipo nada de rodillas hacia el suelo le van a lesionar un poquito más cambia un poco más hacia adelante también tienen que manigarse que están haciendo un triángulo con el cuerpo los triángulos no pueden ir tan abiertos si los que están hacia atrás puedes caminar un poco hacia adelante y seguir flexionando la pierna raso puedes activar glúteos hacia atrás, empuja tu torso más hacia el centro siente un poco de estiramiento también rotación de hombros externo nada hacia adentro si tienes hiperextensión en los codos busca una línea más central que dejar ir el codo hasta adentro inhalo al frente de mis manos flexiono rodillas exhalo camino hacia ellas exhalo agarro mis codillos alargo como si estuviera en una mesita y en la exhalación y en la exhalación empujo con mis codos hacia afuera mi torso hacia las piernas si no soy capaz puedo flexionar rodillas y así mi espalda baja también tiene un poco más de de espacio inhalo subo recta brazos al cielo y exhalo y exhalo con total más las bajo derechir y las dejo ir hasta abajo vamos a revisar que los pies estén a la altura de nuestras caderas o sea no estén muy cerrados ni un poco muy abiertos todo desde acá siempre todas las posturas también como son muy respiradas la idea es que si sientes que la postura está siendo too much demasiado puedo ayudarme siempre con flexión de rodillas excepto esto eso está mal 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 entonces siempre revisando tu postura y si solo puedes bajar hasta acá bajas hasta acá si puedes bajar completamente de la idea esto vamos a inhalar subo brazos al cielo ahora abre un poquito pecho brazos hacia atrás exhalo voy hacia adelante llevo brazos hacia adelante y abordo en el otro lado inhalo miro al frente alargo la espalda y exhalo flexiono rodillas voy a la plancha ahora aquí en la plancha caderas más hacia abajo van a revisar que su muñeca esté alineada con el hombro si está por acá tienes mal el peso acomoda bien tus brazos balancea tu cuerpo un poco más hacia adelante y que tu peso esté bien equilibrado una línea entre brazos y apretando abro más esas manos como si fueran manos de jazz y anabiertas para tener agarra inhalo y exhalo flexiono la última cosa intento bajar despacio y suelto muy bien vamos a abrir o manos a la anchura del mar o si hay un dolor en la espalda puedes abrir más dos brazos por fuera del mar vamos a subir y a bajar en la cobra inhalo subo a la cobra alargo roto o vamos hacia atrás alargo mi cuello y miro al frente exhalo vamos de nuevo inhalo subo exhalo inhalo subo de nuevo con los movimientos muy orgánicos y bajo exhalo inhalo subo de nuevo exhalo vamos a hacer el último y voy a entrar ahí inhalo subo y exhalo bajo voy a poner los dedos de mi pie en el mar manos a las dedos de mi pie en el mar también empujo me acomodo a cuatro foros voy a apoyar bien los dedos de mis pies para ir a perro boca abajo les voy a mostrar la postura que las va a llevar siempre a la postura correcta que es desde la posición del mino las manos van hacia adelante y desde aquí sin mover nada voy a apoyar los dedos de los pies balanceo mi cuerpo hacia adelante y después perro boca abajo listo esto te va a dar la distancia correcta de un perro boca abajo siempre si sientes los pies muy lejos hacia atrás es porque moviste es algo diferente o te equivocaste a un poquito voy a mirar y llevo el peso de mi cuerpo hacia un lado cualquiera no hay necesidad de que todos vayan al mismo lado y voy hacia arriba del lado de mi mente de bómen y luego y luego miro al frente de mis manos flexiono rodillas y exhalo, camino hacia mis manos inhalo, alargo exhalo, bajo mi torso lo compro hacia las piernas puedo bajarlo también relajado si es necesario inhalo, subo recto al cielo brazos al cielo abro pecho y exhalo hacia adelante bajo al mar inhalo, miro al frente exhalo, voy a la plancha ya recuerdo cuál es la línea desespero, inhalo y exhalo, flexiono, coso bajo abro manos a la anchura del mat inhalo, subo la cobra exhalo, bajo vamos a regresar a la plancha inhalo voy a llevar el peso hacia la mano derecha y brazo izquierdo al cielo ahora si estoy muy cómoda acá voy a subir la pierna y cuento uno dos tres cuatro cinco paso la plancha y voy hacia el otro lado lo que hice en una pierna lo repito en la otra entonces levanto uno dos tres cuatro cinco regreso a la plancha flexiono, bajo otra vez, codita abro manos a la anchura del mat inhalo exhalo, bajo empujo pero pero abajo si las piernas me quedaron un poquito alejadas camine un poco hacia adelante voy a empujar mi torso más hacia el centro al niño empujo ahora la planta de los pies lo más cerca del mat exhalo flexionarlo y lo hace más eso para que no le desante el peso a la espalda inhalo miro al frente y en la exhalación camine inhalo, largo y exhalo empujo hacia adelante inhalo subo recto al cielo abro pecho y exhalo bajo de nuevo inhalo miro al frente exhalo voy a llevar pierna izquierda hacia atrás pierna derecha flexionada listo antes de ir al guerrero uno la pierna izquierda tiene que los dedos mirar a 45 grados una diagonal hacia afuera listo debemos caer caderas un poco más hacia adelante aprieto abdomen y subo al subir a veces pasa que uno se está empujando hacia arriba relajen caderas inhalo y en la exhalación dejen caer un poco más las caderas rodillas extendidas ahora las costillas no hacia afuera hacia adentro brazos extendidos guerrero uno inhalo y en la exhalación guerrero dos voy a rotar caderas y si vieron mi pie va a quedar mirando hacia el frente se mueven los dedos para evitar que la rodilla se pinche roto hombros hacia atrás miro al frente del brazo derecho y llevo el peso más hacia adelante flexiona la rodilla y la rodilla prohibido esto recuerden aquí cuando se puede acá hacia afuera listo inhalo y exhalo guerrero invertido la postura continúa lo único que se mueve son los brazos inhalo regreso al centro y exhalo apoyo mi codo derecho en rodilla derecha y estiro brazo izquierdo al otro lado calmen la respiración el latido del corazón buscar un centro en ti inhalo y exhalo voy a bajar brazos hacia el mar la pierna izquierda camina un poquito más hacia adelante estiro las dos piernas listo aquí voy a apoyar mano derecha el tobillo derecho abro mi pecho brazo izquierdo al cielo triconasa acá empuja mucho mucho las rodillas tu cuerpo si esto está siendo muy fácil brazo hacia adelante si está haciendo muy fácil brazo hacia atrás y nada inhalo y en la exhalación bajo brazos hacia el mar y ahora miro al frente camina al frente del mar voy a presionar la pierna brazo recuerda siempre mantener una distancia entre las piernas que están dos puños ahí y ahora vamos con la otra pierna derecha hacia atrás la ubicó en 45 grados una diagonal flexión izquierda y subo a guerra uno inhalo relajo más el peso exhalo suelto más en el centro flexión un poco más la rodilla y eso esconde costillas todo igual estamos al centro alineación de caderas inhalo y en la exhalación ahí si las caderas se abren y los dedos del pie derecho se caminan un poco hacia el frente para que te ayude a rogar caderas rodilla hacia adelante y hacia afuera nunca hacia adentro línea los brazos miren al frente inhalo y exhalo guerrero invertido llevo brazo derecho hacia atrás y brazo izquierdo hacia atrás es como un ninja y dano y exhalo paso por el centro apoyo mi codo izquierdo rojo izquierdo y mi hacia atrás si la pierna derecha está muy lejos caminan un poco más hacia adelante estiro las piernas acomodo brazo izquierdo tobillo izquierdo y brazo derecho hacia atrás si en la otra pierna hiciste mano atrás o mano hacia adelante ahí la cosa caminan un poco estiro la pierna hacia izquierda si no te da acercamos a la pierna hacia atrás acercamos el glúteo empujen el glúteo más hacia atrás que se rota y la pierna vamos a rebotar ya puede tener piernas estiradas inhalo exhalo regreso al centro camino hacia adelante voy a flexionar voy a flexionar una pierna tras otra inhalo miro al frente y exhalo voy a la plancha flexiono coba bajo inhalo subo la cola exhalo abajo inhalo subo el cubo derroca abajo exhalo 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 inhalo miro al frente de mis manos y en la exhalación vas a saltar hacia las manos boca mira como quieras inhalo miro al frente exhalo relajo mi cuerpo no voy a bajar con presión lo dejo que latigas descanso ahí balanceo mi torso una hacia la otra flexiono rodillas y mi espalda me está doliendo subo brazos al cien abro pecho exhalo bajo manos al frente y me quedo rectica voy a entregar las manos hacia atrás inhalo abro pecho exhalo bajo mi torso y llevo manos hacia adelante si es mucho flexiono rodillas entregale peso a los muslos con tu pecho inhalo y exhalo regresa solo los brazos los suelto los bajo lentamente inhalo miro al frente y en la exhalación voy a llevar pierna izquierda hacia atrás listo ahora esta es la diferencia no vamos a guerreros sino al launch voy a poner el pie en punta y subo aquí esto te va a ayudar a buscar equilibrio si o si necesitas equilibrio entonces vas a girar al lado derecho y al lado izquierdo con cuidado con cuidado si hay alguien que le estás pegando cierra los brazos abre pasa por encima bailarina al otro lado pasa por el centro bailarina brazos al cielo voy al otro centro bailarina y ahora sí me voy a quedar ahí llevo mis manos juntas hacia el pecho y mi torso toma el frente llevo mi torso hacia adelante relajo caderas y ahora apoyo codo izquierdo en rodilla derecha bien ahí arda de misión inhalo y exhalo bajo manos hacia el mar bajo rodilla izquierda listo vamos bien hasta ahí pierna derecha va a caminar hacia el borde del mar borde externo llevo manos al frente al centro y voy a balancear mi peso hacia adelante listo si se mueve la rodilla se puede doblar el mar se va a hacer violeta para cómo doblarlo así vamos a quedarnos acá respirando lleven bien la pelvis hacia adelante rodilla hacia afuera y si quiero abrir un poco más codos quien quiera bajar en codos puede bajar en codos mi pie un poquito de tortura y amor pero después lo van a caer respiro despacio cada que sientas que la respiración se pierde tu corazón se agita al 100% y regreso despacio camino ahora esta pierna derecha va a caminar hacia el centro del mar listo y la voy a estirar camina 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 y estira flex que la idea no me vayan a copiar la idea es empujo caras hacia atrás ahí pueden escuchar la idea es que la rotación pega desde la parte céntrica del grupo y de ahí uno siente el estiramiento ya si quiero sentir más va cierre quien quiera más quien quiera más escriba la idea es la idea es de escuchar tu cuerpo no se puede partir listo regreso despacio balanceo despego rodilla abrazos hacia adelante siempre como entramos como salimos volvemos a entrar entonces voy adelante y cambio de pierna listo entonces de acuerdo que la idea atrás es en punta y subo vamos a empezar a sentir equilibrio relaja tus caderas inhalo voy hacia la derecha y voy hacia el otro inhalo bailarina exhalo voy a sentar inhalo bailarina lento y exhalo lo otro inhalo bailarina me quedo ahora punto manos y la llevo hacia mi pecho dorso hacia adelante entonces tengo que entregar peso también hacia adelante cod derecho rodilla izquierda estamos en una torsión inhalo y en la exhalación que no se vea esto abro pecho empuje con tu codo empuja 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 arde las piernas pero es la idea inhalo y exhalo bajo brazos hacia el mar vamos a bajar rodilla derecha hacia el mar ahora la izquierda camina hacia el borde todo con calma si hay algo que me está deteniendo dentro del cuerpo ahí listo brazos hacia el centro y ahora llevo el peso hacia adelante listo si en la otra pierna bajaste el codo en esa también listo entonces primero descansa aquí no vamos a bajar de una si ya bajaron de una no hay problema siente que se libera poco a poco y apenas sienta que tu cuerpo te dice vamos bajando bajo siempre hay un lado más elástico que el otro y regreso a veces uno se sorprende que el lado que usted a veces piensa que es más elástico a veces uno lo dice camina hacia el centro con la pierna izquierda y camina hacia adelante estira listo que no vaya a pasar eso está prohibidísimo como muchas de las cosas línea entre rodilla y caderas y activación del glúteo empuja hacia atrás las largas y hacia atrás ¿qué pasa? ¿qué pasa? hacia atrás esto es mierda esto es demasiado ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? ¿cómo vas a hacer? la lleva como esta esta rodilla la tienes por acá camina y suele estirar la pierna ponla en el ex los modifices tu cuerpo inhalo 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 y en la exhalación pues yo voy a abrir porque también la otra medio medio para abrir necesito la que pueda yo dime espasto y más pies aquí ¿sabes qué? y regreso espazo listo y ahora recuerdo por donde salí voy a regresar entonces camino hacia adelante voy a flexionar una pierna atrás otra muevo las caderas que rellito sauroso contra la pared aquí ya me relajo relajo mi cuerpo suelto mi torso gelatina un yogui perreo un yogui perreo lo podemos hacer un yogui perreo así inhalo subo recto al cielo y exhalo relajo brazos hacia adelante ahora voy a apuntar mis piernas si les ardió ahorita las pernas aquí vamos a hacer la posición de la silla entonces voy a flexionar y llevar glúteo hacia atrás listo si necesito medir bajo manos hacia el mar definitivamente esta sería la postura que necesito y brazos hacia la diagonal ya de adelante listo entonces inhalo entro a la postura flexiono rodillas glúteos hacia atrás ya recuerdo que si el glúteo se cierra estoy aquí poniendo un peso muy grande problemas de columna listo pueden abrir rodillas inhalo y exhalo dejo caer solo las manos hacia abajo como de su bando inhalo de nuevo subo brazos junto palmas exhalo voy hacia la derecha coba izquierda en rodilla derecha ahora bajen los glúteos no lo dejen subir que muchos subieron el peso y ahí las piernas las piernas al lado y lleva la rodilla izquierda ligeramente hacia atrás inhalo brazos al frente exhalo voy hacia el otro lado ya casi no se rindan que ya vamos a descansar esta postura como se si los glúteos los tengo bien puestos pues como bueno la idea es que no esté acá como parando nada sino baja que sientes como si la silla está ahí cerquita y el codo siempre empuja inhalo brazos adelante exhalo vamos a hacer tres posturas si es posible equilibrio listo la primera la posición y ahí van a analizar organizar bien su postura entonces la posición el árbol ya te vas a acercar voy a apretar o sea las nalgas literalmente apretadas como si tuviera una urgencia al baño y no puede dejarlas apretar listo posición de soldado voy a apretar entonces el liso abdomen costillas hacia adentro tener una postura muy clara y ubique en un punto sea este panorama sea a mí que esa pista no se te vaya a ir entonces voy a llevar pierna izquierda sigan apretándonos en el aire pierna perdón pierna izquierda debajo de la rodilla y la rodilla se va a abrir el cinturón listo yo estoy en este con ustedes brazos al ver entonces posición de la rodilla se puede en la cabeza mira un punto fijo en el piso adelante de como un metro para balancear ahora las caderas que no se vayan ahí hacia atrás ahí me va a quedar quien quiera avanzar conmigo malo contrario al pie voy a llevar pierna izquierda hacia adelante brazo derecho voy a agarrar el peo gordo y punto hacia adelante y de ahí brazo izquierdo hacia atrás y ahora regreso despacio a la misma casicostura del árbol y ahora cambio voy a agarrar con tus dedos en forma de pistolita el dedo gordo izquierdo y lateral y ahí regalo listo si es mucho bajo hay necesidad de introducirlo completamente inhalo y exhalo bajo vamos a hacer hacia atrás un poquito más hacia adelante hacia atrás y ustedes también hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás vamos a hacer la otra pierna entonces alineo aprieta listo voy a hacer el dedito ya saben hay muchos que pudieron avanzar lo pueden subir acá solo los que no también en la otra pierna y hacer lo mismo despacio respirando agarra el peo gordo estamos en los ochocientos bateo adelante punto fijo y ahora giro la cabeza esa es una postura de equilibrio también bajo intento mantenerme y ahora acá primero busco el punto y después esto y vamos 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 a hacer nada 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 ve a oír una vez no tiene equilibrio hoy me caí en todo inhalo subo brazos al cielo vayan hacia adelante del mar y exhalo bajo inhalo miro al frente y en la exhalación vamos a bajar glúteos en posición de ramillo acá viene ya un poquito más de bombeo entre comillas bajo caderas brazos hacia atrás los apoyo dos mirando hacia los glúteos pierna casi igual a la anchura de las caderas subo 20 relaje en el cuello no le mande tensión al cuello inhalo los brazos desplazada inhalo y en la exhalación baje voy a bajar ahora mi torso palmas hacia el mar pierna derecha apuntando al cielo y acá viene lo divertido subo pérdiz apunto al cielo y vamos vamos a hacer 10 1 empujen 2 3 con la pérdiz con la pérdiz llena hacia el cielo 4 5 6 7 8 9 10 y hablen con Dios empujen y se quedan apretan glúteos apretan glúteos y vamos vamos a cambiar de pierna hago lo mismo y empujo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 quedé desenhorando aguante y bajo piernas estiradas hacia adelante y brazos hacia atrás si alguien está oliendo la espalda descansa quien no continúa conmigo vamos a hacer abdomen entonces empujo rodillas hacia mi pecho 1 y bajo 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 apretan me quedo me quedo me quedo suelo voy a traer rodilla derecha hacia mi pecho el abrazo empujo mmm me quedo respirando despensado ahora pierna izquierda la pongo en el mar y el pie derecho lo pongo encima de la rodilla izquierda voy a meter brazo derecha por el centro brazo izquierdo por fuera y abrazó la rodilla izquierda. Si alguien quiere sentir más, estira pierna izquierda, agarra la punta de los dedos del pie izquierdo y metido ahí. Inhalo y exhalo. Sin dañar la postura, solo vas a flexionar la izquierda y la vas a apoyar en mi mano. La rodilla derecha la empujo y termino de cruzarla. Rodilla derecha, la empujo y termino de cruzarla encima de la izquierda. Brazo derecho, lateral derecho. Brazo izquierdo, rodilla derecha. Listo, inhalo. Y en la exhalación vas a dejar caer las rodillas hacia la izquierda. Exhala. Se va a sentir como si me estuvieran escurriendo. Deja que la postura caiga automáticamente. A veces traquea, se libera alguna tensión, pero ahí ocupa. Regreso despacio hacia el centro. Ahora pierna derecha hacia adelante. Rodilla izquierda hacia mi pecho. Pierna derecha hacia adelante. Ahora flexiona, ahora si la derecha, el apoyo en el mano. Y el izquierdo, encima la rodilla derecha. Voy a hacer lo mismo. Abrazo, pierna derecha. Si quieres más flexibilidad, ya sabes cuál es la variación, estira la pierna derecha a la rodilla. Muy bien. Regreso despacio. Segundo, desarmar la postura. Solo baja el pie derecha. Ahora pierna izquierda, la empujo, la empujo y la termino de cruzar encima de la derecha. Grazo izquierdo, lateral izquierda. Mano derecha, rodilla izquierda. Inhalamos profundo. Quiero un estrojo de aire, costillas, el pecho. Y en la exhalación deja caer las rodillas hacia la derecha. Si la mano izquierda se mueve un poco, no hay problema. Deja que lo posee suelte, como él es personal. Como él quiera. Y empujar con la izquierda, soltar y descansar. En la derecha, volando con la derecha. Tranquilo. Toccupe. Toccupe, toccupe. 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 Si no regresas, suelto todo tu cuerpo, voy a ir a una chavaza, abro piernas, caigo mirando al cielo. Voy a cerrar mis ojos. Voy a relajar todo mi cuerpo, entrego el peso del hígado hacia el mar. Entrego el peso de mis piernas, de mis caderas, de mi espalda. Entrego el peso de mis brazos, de mi cabeza, siento como si el suelo fuera por andamén, entrego completamente. Inhalamos, lleno de esquema del aire, mi espalda, subo por mis costillas, subo por mi pecho. Y exhalo lentamente. Inhalamos, lleno de aguas, relajamos hacia abajo, subo por tu cuerpo. Y exhala, ahí. Siente tu respiración, tu corazón, si está muy agentado, o si está bien. Siento si alguna parte de mi cuerpo me duele. Y no me hable mucho, no me hable, 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 no me hable. Sel siento la paz, mas que háble, os que le dan, tengo gratitud. Me siento agradecido con mucho, con las milijentes. A veces salen las cosas, a veces no. Un día tu cuerpo duela más, otro día me duele calma. El cuerpo de todos los días es sin brema. Inhalamos con el cuerpo. Muy bien. Y en la exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, entregas el tiempo para ti misma. Y en el mundo, en tu imaginación, en ese lugar te pierda paz, tranquilidad. La exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, La exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, La exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, La exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, La exhalación, en el cuerpo de tu silencio, sintiendo todo mi cuerpo, mi respiración, ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Buenos Aires ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!